¿Qué tal amigos de Sabores al Horno? El día de hoy les traemos una receta deliciosa, fácil de hacer en la casa y le encanta a toda la familia. Vamos a hacer unos muslo encuentro sin hueso, relleno con chorizo, albahaca, perejil, vamos a ponerle unos piñones y adicional vamos a envolverlo con una capa de bacon. Este plato vamos a acompañarlos con unos vegetales salteados y va a quedar fantástico. Sin más, vamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es deshuesar nuestros muslo encuentro, aprovecharemos la pieza completa. Sería más fácil comprar los filetes de encuentro deshuesados, pero no contamos con la presa adicional que viene siendo el muslo. Lo primero que vamos a hacer es retirar la parte inferior del muslo, cortar todos los ligamentos y pasamos una pequeña línea por el hueso. Esta pequeña línea nos va a ayudar a abrir como una especie de libro el muslo encuentro y vamos a rasquetear suavemente la piel hasta retirarla totalmente del hueso. Este puede ser el paso más difícil de la receta, pero créanme va a valer la pena. Tendrán un filete de encuentro sumado al muslo que va a ser estupendo para rellenar. Ahora vamos a preparar el relleno. Para esto vamos a utilizar una libra de chorizo, preferiblemente sin ningún tipo de sazón. Debido a que vamos a ponerle un relleno que va a estar condimentado con hierbas finas y obviamente podría cambiarle el sabor final. Vamos a retirar los chorizos de la tripa. Vamos a agregarle tres ajos y vamos a tratar de triturarlos bien. Agregamos una cucharada de perejil seco. Con medio mazo de albahaca vamos a retirarlas de tallo todas las hojas para que no nos amargue el relleno. Vamos a picarla finamente y esto lo vamos a lograr dándole unas tres pasadas con nuestro cuchillo. Vamos a integrarlo a la mezcla y también vamos a agregarle piñones triturados. Esto le va a dar una textura crocante muy agradable. Agregamos sal y pimienta e integramos bien todos los ingredientes. Ahora vamos a envolver nuestra pieza de filete. Para esto vamos a agregar sobre un papel aluminio un poco de aceite, un poco de sal y un poco de pimienta recién molida. Vamos a poner tiras de bacon, todas de forma vertical, una al lado de la otra. Y después vamos a poner nuestro filete de encuentro, de nuestro muslo de encuentro, sobre el bacon. Vamos a colocar el relleno. Con ayuda del papel aluminio vamos a envolver bien nuestro filete de muslo de encuentro. Posterior a que ya lo tengamos envuelto, vamos a llevarlo a la nevera y vamos a dejarlo reposar durante 30 minutos. Este paso es muy importante ya que envolver bien nuestro muslo de encuentro va a permitir que todos los sabores se integren y sumado a eso, al momento que lo llevemos a cocción, no va a entrarle agua. Y es muy importante este paso. Vamos a tratar de cubrirlo con dos láminas de papel aluminio. Va a quedar bien sellado, va a evitar que el agua entre a la pieza y se va a cocer adecuadamente. Pasados los 30 minutos vamos a agregar nuestros rollos de filete de muslo de encuentro dentro de agua hirviendo. Este paso es muy importante ya que nos va a ayudar a cocer adecuadamente la pieza en el interior. Colocamos nuestro temporizador en 30 minutos. Precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit. En un wok bien caliente agregamos un poco de aceite, vamos a tirar unos calabacines con unas berenjenas y vamos a saltearlos. Agregamos un poco de sal y pimienta para darle esas capas de gusto que tanto nos encantan. Agregamos otro poco de aceite y ahora vamos a colocar pimentones, cebolla morada y vamos a sofreír esto adecuadamente. Ahora agregamos otro poco de aceite y nos encontramos en la nevera unas zanahorias y unos brócolis. Así que vamos a aprovecharlos y los salteamos también para acompañar nuestra pieza. Agregamos un poco de sal, un poco de pimienta y los salteamos hasta que tengan una suavidad agradable. Por último y no podía faltar unos champiñones, para esto vamos a calentar bien nuestro wok y vamos a agregarlos. Recuerden que los champiñones tienen bastante agua, así que lo que buscamos con el aceite bien caliente es sofreírlos sin que se reduzcan mucho de tamaño. Pasaron los 30 minutos, retiramos del agua hirviendo nuestras piezas de enrollado de filete de encuentro y ahora vamos a retirar del papel aluminio. Esto se hace con mucho cuidado para que no se desbarate la piel. Ahora vamos a colocar nuestras piezas de filete de encuentro sobre un rack y vamos a llevarlo al horno. Pero antes de meterlo al horno, vamos a agregarle un poco de pimienta recién molida sobre la pieza. Esto le va a dar mucho mejor sabor al bacon. En el horno vamos a colocar nuestras piezas durante unos 20 minutos. A este punto vamos a subir un poco la temperatura y tenemos los 400 grados Fahrenheit. Y hemos terminado con la cocción en el horno. Demoramos unos 20 minutos y miren cómo quedó nuestra pieza. Ahora lo que vamos a hacer es rebanarla para que ustedes vean cómo quedó junto al relleno este bacon. Y esto créanme es que es súper delicioso para acompañarlo con unos vegetales sandeados. El olor de albahaca es fantástico. Ahí al fondo escuchan la voz de mi hija. La camarógrafa estrella que hoy me está apoyando. Se ve delicioso. Y vean cómo quedó esta delicia. Y bueno, como estamos en casa, esto hay que probarlo. Y provecho, mi gente. Mami, pruébalo. Ok. Fantástico. Delicioso. Bueno, esa fue la receta del día de hoy. Y bueno amigos, hemos terminado con la receta del día de hoy. Vean este plato fenomenal, fantástico, delicioso, apetecible. Y bueno, quiero pedirles que se suscriban al canal, que le den like al video. Si les gustó, compártanlo en sus redes sociales. Y créanme que esta receta le va a encantar a toda la familia. Ya vieron cómo a mi hija le fascinó. Sin más, nos vemos la próxima.